Bien, abrimos el turno de preguntas. Muy buenas tardes. La primera será del portal de Cocina con Vicenta. Adelante, compañera, cuando quieras. Hola, muy buenas, señor ministro. Mira, aquí Esther Colero de Cocina con Vicenta. Yo le quería preguntar tres o cuatro cositas, nada más. Está el tema de la desecalada, pero bueno, a mí también me interesaría muchísimo saber qué va a pasar con los adictos al Pokémon GO. Sí, el gobierno está trabajando en una fase de desescalada. Estamos hablando con nuestro comité de expertos. Estarán conmigo en que estamos ante un escenario bastante complejo a nivel epidemia. Bueno, hay un pollo bastante gordo montado. Y es probable que tengamos que recurrir a cierto nivel de improvisación. ¡Corre, corre! ¡Corre! Los primeros en salir a la calle serán los Aries, Aries con ascendente Leo, siempre y cuando el Sol se encuentre en Saturno y puedan garantizar una distancia mínima, prudencial. Aries, es que tú... ¡Anda que no! También creemos conveniente que todo aquel que no sea alérgico a la lactosa pueda salir a tomar paseos al aire libre. Nuestros expertos nos aconsejan barajar el escenario de que testigos de Jehová, mormones y las gitanas del Romero, sean los primeros en retomar su actividad laboral. Soy esa amiga de la Guara Seri. Yo he llamado algo así. Youtubers, reggaetoneros y captadores de socios serán los últimos en incorporarse a la actividad cotidiana como era concebida antes de esta crisis sanitaria, ya que todos ellos suponen un elevado riesgo para la sociedad. A pesar de ello, el gobierno está pensando en hacerles más llevadero el largo confinamiento y piensa reprogramar en RTVE los programas Waku Waku, el semáforo y la serie Ana y los 7. ¿Pero qué invento es esto? Bueno, espero haber respondido su pregunta y... Bueno, esto es lo que pensamos a día de hoy, porque es probable que mañana, bueno, hayamos cambiado de opinión. Muchas gracias.